Esta parte, tío. No sé si notáis algo especial en lo que es la escena que estáis viendo. ¡Sí! ¡Mira! ¿Eh? ¿Ah? Para todos aquellos que decían se oye mucho el eco, se seguirá oyendo. Lo siento mucho, pero entiendo que con este micro vamos a intentar que se escuche un poquito menos. Es que la casa es muy grande y aislar el eco aquí es muy difícil. Pero con esta pequeña cosa vamos a intentar que así sea. Porque yo ya soy casi profesional con esto que tengo aquí a mi derecha. No me acostumbro y lo veo ahí y me está como acechando y me pone un poco nervioso, pero todo será acostumbrarse. Vamos ya a centrarnos un poquito. ¿Qué traigo hoy? Antes que salga el sol, FMK y Lola Índigo. Porque el acento lo lleva la I, si no recuerdo mal. Porque luego pronuncio mal los nombres y os reís de mí, porque sois mala gente. Entonces yo creo que es Lola Índigo. Creo que nunca han hecho un tema juntos, si no me equivoco. Otro junte entre Argentina y España. Estamos ahí todo el día pegados, unidos, fusionados. Y ya está. Vamos a probar qué es esto. Ahora que somos todos súper profesionales. Joder. He de decir que ese coche me recuerda mucho a Fast Furious. No sé por qué. De hecho es un modelo... No sé qué coche es, la verdad. Sefaro. Porque yo he de decir... Esto es un detallito que vais a decir. A mí no me interesa absolutamente nada, pero yo lo voy a contar. Porque no puedes evitarlo. Yo era bueno en el colegio cuando era pequeñito, reconocer los coches solo por los faros. Y ya está. Ese es mi pequeño apunte. ¡Uy! ¡Cómo va a sonar esto! ¡Guau! ¡Bailamos mucho, tomamos alcohol, pero tenemos que irnos antes que sale el sol, antes que sale el sol, antes que sale el sol. ¡Guau! ¿Cómo suena el rollito? ¡Joder! Estoy flipando. Este rollo que llevamos todos ahora de electrónica, o que meten en esas basecidas así más discotequeras, sin comentarios. Me parece que es... Sobre todo, ¿cómo entra FMK? ¡Qué grande es este señor también! Cuando te vi me flecho el corazón llora y me sentí ya no es una opción Bright ¡Gailamos mucho, tomamos alcohol! Pero tenemos que irnos antes que sale el sol, antes que sale el sol. ¡Suscríbete al canal! es que tiene tienen rollo de moverse de que tienes ganas de sabes lo la canta muy bien no la canta muy bien no sé por qué es que también es una artista que yo no conozco tanto entonces no sigo tanto y no sé qué género suele trabajar igual también es un medio así de ella propio pero guau eh pero es que la parte la parte de fmk es la parte todo el rato o sea para que no lo sepa en mi canal yo siempre digo que hay una que es la parte que esa esta es la parte que más me mola pero es que este chaval se está sacando la parte entera qué pasada tío qué talento tienen esta parte tío hostia que me gusta cómo opinan sus voces como cuando pasa uno pasa la otra y el rollito que están que está viendo en el tema que yo siento me está molando un montón y cinematográficamente también me está gustando bastante la imagen es potente esa esa escena cuando está el rótulo ese de pizza detrás que están como una gasolinera ufe que ahora llega la otra espérate que ahora llega la otra puede ser que lola índigo sea de las que le mola en los vídeos bailar y baila bien porque noto noto algo ahí noto que puede pasar eso y esa es la parte de lola la parte la parte mira mira el cuando ese me gusta muchísimo el tema qué rollazo tiene tío qué rollazo tiene tío qué rollazo tiene tío vale menuda pasada lo que acabamos de ver hemos girado sin querer para que casi todos los temas tengan ese componente electrónico discotequero así más cañerito y hostia los artistas cómo se están adaptando yo estoy flipando como os digo a luna la conozco un poco menos con lo cual si me queréis poner temas así suyos que pueden estar guays quizá más que me pongáis los típicos que es muy probable que no se haya escuchado si buscáis ahí y rascáis ahí a un tema que digáis wow pues este no es tan conocido pero es una pasada me los ponéis en comentarios me ponéis lo mucho que nos amamos todos en comentarios también porque los leo todos sois gente bonita no lo he comentado lo comenté por instagram pero hemos llegado a los 20.000 suscriptores no entiendo nada muchísimas gracias de corazón y nos vemos en la próxima chao siempre me activa quítame el estrés como si fuera la sativa adictiva se me pego y no es adhesiva tírame la iniciativa pasaré de aquí adictiva